En el video de hoy vamos a hablar acerca de un personaje que podemos ver en episodio 5 Star Wars y es uno de los cazarrecompensas seleccionados por Darth Vader para darle caza a los héroes de la trilogía original. Estamos hablando del droide de protocolo For Long. Esta figura es una droide depot que tiene prácticamente la tecnología de escorpión que se utilizó en el parque de Galaxies H de Star Wars de Disney para hacer las famosas Droid Factory que era prácticamente un entretenimiento del parque en el cual podías fabricar en 3.75 pulgadas a un android de protocolo o a un astromecónico con las piezas que más te gusten. Lamentablemente tengo entendido que este entretenimiento en el parque de Disney no está habilitado por cuestiones del COVID actualmente. Si podemos comparar un poco una unidad LOM del parque de Disney con esta figura podemos ver que realmente son muy parecidas y el cableado del abdomen es un poco diferente. El esculpido que han logrado realmente es muy bueno. Podemos ver que se parece muchísimo a cómo se ve el personaje en la película lo cual para mí es algo muy importante. A lo largo de la historia si vemos las figuras más antiguas del personaje podemos ver que Kennet ya había hecho una figura de este personaje y la cual tuvo un pequeño error a la hora de colocarle el nombre ya que se confundieron con su compañero que hace recompensas Sukus. Algo que sirvió para recuerdo para Hasbro cuando decidió sacar alguna edición especial haciendo mención a este error. La segunda figura que quiero mencionar fue la que salió para el Power of the Force que venía con dos pistolas blasters y la figura estaba bastante bien dentro de todo lo que sería el esculpido y es bastante fiel a lo que estamos acostumbrados a una figura de Power of the Force 2. La siguiente de las que quiero hablar es la que se coronó por mucho tiempo la mejor versión del cazarecompensas Forlum que fue hecha por el 30 aniversario. Realmente es una figura muy bonita y está muy bien articulada. Viene con su característico DLT-19. Por ahí el tono de pintura o la altura no está tan bien pero creo que es una excelente figura y sin duda fue realmente la mejor de Forlum hasta que salió esta versión. Otro detalle que quiero comentarles es que tanto las 3.75 como las 6 pulgadas le hicieron honor a este error que hubo en el nombre de Sukus y Forlum y sacaron una versión especial en la cual podemos ver que viene Sukus y Forlum justamente con los nombres invertidos. De estas versiones podemos decir que el tono de pintura de Forlum es bastante más oscuro del que habíamos visto para el 30 aniversario lo cual hace que el color sea un poco más real. Aún así son figuras que tienen un precio bastante elevado y conseguirlas es bastante difícil. Siguiendo con la figura que tenemos acá para analizar tengo que decir que la cantidad de articulaciones está bastante bien. Creo que tiene menos que la versión del 30 aniversario por ejemplo la parte del hombro tiene una pieza por separado en esta figura y acá vemos que es sólo una misma pieza. También podemos mencionar que esta figura es bastante más alta y creo que tiene una altura y unas proporciones de esculpido mucho más correctas. Si lo comparamos un poco con C-3PO también podemos ver que tiene un detalle diferente en el esculpido del abdomen haciendo que no sólo la cabeza sea diferente en estos dos astromecánicos. Aún así la calidad de la pintura, tanto las estrellas de óxido junto con este contraste en color negro, creo que quedan excelentes y realmente me encanta cómo quedó esta figura. Tal vez lo único que podrían mejorar sería el tema del color de los ojos. Otra cosa que también mejoró es el esculpido del blaster TLT-19. Este rifle realmente quedó excelente y no tengo ninguna versión ni siquiera imperial porque este es un rifle imperial que se vea como ésta. Realmente me encanta el acabado que tiene. Por todo esto yo a esta figura le pondría un puntaje de 9 puntos. Me parece que está excelente pero si lo comparamos con la versión de 6 pulgadas, que para mí es la mejor versión que existe de este personaje hecha por Jafro, podemos ver que todavía se le pueden agregar algunos pequeños detalles como por ejemplo mejorar la tecnología para poder hacer que las 3.75 pulgadas tengan estos detalles clásicos de los androides de protocolo en los codos, que sin duda es un reto bastante difícil porque tener ese tipo de detalles realmente dificulta la calidad de la articulación en una escala tan pequeña. En general los androides de protocolo no necesitan tantas articulaciones para verse bien, pero cuando estamos hablando de uno que puede llevar un arma, justamente creo que es algo que vale la pena totalmente. Algo que me parece muy curioso para mencionar es que la mayoría de las personas no se imaginan a un androide de protocolo como C-3PO, que prácticamente es un mayordomo, portando un blaster y siendo alguien totalmente efectivo a la hora de cumplir este tipo de misiones un poco violentas. Pero sin embargo Forlom no es el único androide letal que tenemos de este tipo, sino también podemos mencionar a nivel de Legends como AC-3PX, un androide cargado de blasters, también podemos mencionar a BL-17, un androide que sirvió para Boba Fett, y a nivel del canon actual también podemos mencionar a la androide de triple 0, que realmente me hace pensar que hay más androides de protocolo violentos que astromecánicos violentos, y esto sería todo por hoy. Sin más que decir, los humitos a seguir conectando su show, y hasta la próxima.